Y el primer premio del sorteo extraordinario de El Niño es para el siguiente número. El 2, el 2, el 6, el 5, el 4, 22.654, 2 millones de euros. 22.654 y afloran los aplausos en el patio de butacas para recibir este gordo de El Niño, el 22.654. 2 millones de euros en cada serie. Aproximaciones de 12.000 euros cada una para los números 22.653 y 22.655. Anterior y posterior, respectivamente al número extraído. Premiados con 1.000 euros cada uno los 99 billetes restantes de su centena, es decir, desde el 22.600 al 22.699, excepto el agraciado con este primer premio. Asimismo, han obtenido premios de 1.000 euros cada uno los 99 billetes de cada serie, terminados en 654. Premio de 1.000 euros cada uno los 999 billetes de cada serie, terminados en 54. Y reintegro de 200 euros los 9.999 billetes, también de cada serie, cuya última cifra es 4. Siempre a excepción del número 22.654 que ha obtenido el primer premio. Este premio ha sido consignado en las localidades de Torremendo, Alicante, Roquetas de Mara en Almería, Gijón en Asturias, Badalona en Barcelona, Barcelona, San Vicente del Castellet en Barcelona, Bilbao, Algecidas, Conil de la Frontera y Jerez de la Frontera. ¡Gracias!